En el noroeste de Guayaquil, una vivienda de dos pisos resultó afectada por un incendio. Habitantes del sector se alarmaron ante lo sucedido, pero se unieron para colaborar con los bomberos y aplacar las llamas. Los afectados perdieron mercadería, en especial ropa que era para negocios. Desde este teléfono celular se puede divisar la magnitud del incendio. Y es que las llamas sorprendieron a los habitantes del Paraíso de la Flor en el bloque 5. Los bomberos arribaron inmediatamente conocida la emergencia. Los vecinos del sector colaboraron tratando de vencer al fuego. Incendio, incendio, comenzó la gente a venir, se metieron la gente para adentro a ayudar, a sacar lo que más se pudo porque la catela estaba demasiado fuerte. En el interior de la casa había mercadería. En su mayoría, ropa, la cual era utilizada para negocios. De ahí que, debido al incendio, se perdió casi toda la mercancía. Imagínese el humo, hasta dónde pudo haber llegado. Y la candela. No se podría decir cifras, pero sí, todo lo que es en la parte de abajo del bazar está perdido todo totalmente. Según testigos, lo primero que hicieron algunos de los moradores del sitio fue colocar el tanque de gas en un lugar seguro. Esto, para ellos, pudo haber sido una bomba de tiempo. No se sabe de qué comenzó el incendio todavía. Eso lo vamos a ver con los especialistas en lo que es incendio, para ver qué es lo que provocó el incendio. El gas, solamente hubo arriba el gas, que gracias a Dios no explotó el gas de allá arriba de la cocina. Lo sacamos intacto. Informo, Julio César Chau.